Bajo el lema, si la solidaridad corre por tus venas, dona sangre y regala vida, la Peña Bética de Osuna organizaba en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna la cuarta maratón de donación de sangre respondiendo al llamamiento que desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla se realizaba ante la necesidad de sangre debido a la dificultad de mantener un nivel óptimo de componentes sanguíneos por la escasez actual de donantes, situación provocada por la pandemia del COVID-19 y la época veraniega en la que nos encontramos, un periodo en el que ya de por sí es habitual que se registre un descenso en las donaciones de sangre. Con rigurosas medidas higiénico-sanitarias dispuestas, transcurrió esta cuarta maratón en la que tanto por la mañana como por la tarde fueron numerosos los ursonenses que mostraron su solidaridad regalando vida.